Bueno, pues entonces, adelante. En general, si tenemos tiempo, al final hay preguntas y respuestas. Si no, lo dejamos para mañana, más ya avisarles de que es muy probable que en esta semana se decide y se va a rifar el avión presidencial, así como información para la semana. Tenemos una reunión mañana y es muy probable que se lleve a cabo la rifa. Rápidamente nos vamos con esta nota, sobre todo porque esta mañana estuvimos viendo la mañanera y el presidente Andrés Manuel hizo hincapié de que sí, efectivamente, es muy probable la rifa del avión presidencial. A pesar de todo lo que se dijo en el fin de semana y que se está viendo en redes sociales, con esto del Lord Mebajo, ¿sí?, con este señor que hizo el teatro en la aerolínea esta de Aeroméxico, entonces el mandatario federal informó en su reciente gira por el sur del país que serán destinados todo lo de la rifa para equipar centros de salud a lo largo del territorio. Así que, bueno, pues, muchos de los que sí vamos a comprar nuestro cachito de 500 pesos, dijo AMLO se rifa el avión presidencial y hoy confirmo mi cachito de 500 pesos quien quita y me lo gano, con eso me alcanza para comprar mexicana de aviación. Al fin que Gastón Azcárraga, ex dueño de la misma, la vendió siendo que es la aerolínea bandera de México. Él la vendió efectivamente solo por mil pesos aquella empresa llamada Tenedoraca.